Leche Chavo Leche Chavo Leche Chavo Vas desde el Leche Chavo Chao Pero si no, no apto para niños PAPA 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 Soy PAPA LA CERDA Y este es un pinche dinosaurio puto Soy Barney el dragón amiguitos PAPA 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 La mamá Jorge excremento te hizo esto excremento PAPA Esta toda culera porque esa culera Es hombre Yo te hice uno igual pero en rompecabeza Esa 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 Mamacita mami Yo te tengo una que verga especial Mamá me puto Ven popa hija mía Ayúdame Chavo No Ven pa caca caca Cera imbecil Que pasa papá pendejo No 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 Feliz día esposa mami malandra Mofoco Y así Todos fueron felices el día de la madre Ay que bonito amiguitos Tu que verga haces aquí PAPA 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 PAPA